Gracias por ver el video. Buenos días, nos encontramos aquí con miembros de Ecologista de Nación San Lucas de Barrameda. Concretamente le queremos preguntar a Ángel Barroso, uno de ellos, ¿cuál es el motivo de que usted estén pidiendo firma aquí con respecto a Aqualia? ¿Qué es lo que ocurre con Aqualia, Ángel? Bueno, pues lo que ocurre es que está cobrando a un gran número de ciudadanos, tasas ilegales e injustas, no solo ahora, sino desde hace ya dos o tres años, desde el año 2012. Entonces, pues queremos informar a la ciudadanía de este cobro de tasas ilegales y que la gente se organice, que plantea recursos, recursos en Aqualia y en el ayuntamiento, porque esto sigue siendo un servicio público que tiene Aqualia en concesión administrativa. Entonces, si se cobra de más, es responsable de Aqualia, pero también el ayuntamiento por no controlar este cobro indebido. En el recibo del agua, Ángel, ¿dónde se puede comprobar la presunta estafa que ustedes hablan de Aqualia? Pues en la parte que es más fácil comprobarla es lo que se llama tasa fija de agua, que viene arriba del todo, independientemente de lo que se consuma. Esa tasa tiene que ver con el contador. Se puede ver en el apartado facturación las características del contador del agua. El contador tiene un número que aparece en el recibo y el mismo número aparece en el contador físico que está en nuestra casa o en nuestro bloque y cada contador tiene un diámetro o calibre. Entonces, en muchos casos, el calibre real del contador es de 13 milímetros y se nos está cobrando en el recibo como si fuera de 15. Esto aparentemente parece que no tiene consecuencias, pero lo que se cobra por el calibre de 15 es más del doble que lo que se cobra por el otro calibre. De manera que se nos están cobrando por ese concepto más de un 100% de más. Y no solo ahora, sino en la mayor parte de los casos desde el año 2013 y en algunos casos desde el año 2012. ¿Cuantificado en dinero, Ángel, podrías decirnos de qué cantidad estamos hablando? Pues no lo podemos asegurar, pero estimamos que podría rondar un millón de euros que Acualia ha cobrado ilegalmente en estos años. ¿Y en un recibo medio ciudadano qué cantidad sería la que están defraudando? Por ese concepto los recibos son bimensuales, entonces es más fácil en un recibo. Por ese concepto nos están cobrando de más unos 4 euros sin IVA. Hay que añadirle después el IVA, solo por ese concepto. Después, en términos generales, el recibo del agua, su aumento anual en general, está regulado por una normativa que marca que el máximo aumento de un año al siguiente es el 85% del IPC, del Índice de Precios al Consumo. Desde 2011 hasta 2013, el IPC acumulado ha sido aproximadamente el 9% por ahí y por tanto el 85% sería alrededor del 8%. Ese sería el máximo que Acualia ha debido subir, de ahí para abajo. Sin embargo, en la realidad, la subida en estos años acumulados es un 30% aproximadamente. Gracias por ver el video.